Entonces lancé el anzuelo y luego... ¡Miren! ¡Se cae de hambre! Se compra zapatos, pero no sabe cómo caminar con ellos. ¡Guau! ¡Dina, es genial! ¿Qué haces aquí? ¡No manches! ¡Qué bárbara! ¡Dina, estás increíble como siempre! ¡Lo sé! ¡Maldita sea! ¡Estúpidos zapatos! ¡Tenía que practicar más cómo caminar! ¡Menos mal que traje otros! 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 ¿Una notita? ¿Para mí? ¡Por supuesto que no! ¡Pásase la tina! Ok, como siempre. ¡Ey! ¡Que me atientas! Oye, te lo mandan. ¡Ah, ya entendí! ¿Una cita? Entonces, dime qué piensas. Bueno, no lo sé. Necesito pensarlo. ¿Pero qué hay que pensar? ¿Vamos de que sí? ¡Oh, pues! ¡Ya párenle! Estamos en clase, no en su cita. Ok, ¿y solo por eso te enojas? ¡O sea, hello! ¡Ya búscate un novio que andas muy amargada! ¡Es que no me dejan estudiar! Vale, Tina. Pues hablamos después de clases. Oye, ¿podrías ayudarme? ¡Sí, ya mero! Creo que... ¿se te cayó? ¡Atrás, Kitty! ¡Los zapatos son la onda! Sí, pero ¿no tiene muchas espinas? ¡Justo para patear más fuerte a los perdedores! ¡Hola, Chris! ¡Ajá! Sí, ya, adiós. Lárguense de aquí. ¡Pero, Chris! ¿Por qué eres tan grosero? No fui lo bastante claro. Dije, lárguense de aquí. Yo también me voy. Pero aún no me has respondido la fecha. ¡No puedo! Tengo muchas cosas que hacer. ¿Acaso tú no tienes tiempo para alguien tan guapo como lo soy yo? ¡Oh, bueno! ¡Lo pensaré! ¡Hala! Hay tantos chicos corriendo detrás de Tina. Y a mí nadie me pela. Bueno, no importa. Los estudios son lo primero. ¡Perfecto! Ahora se lo llevaré a Miss Christie y obtendré la calificación más alta. ¡Sí! ¿Por qué estás parada en medio del pasillo? ¡Ay, no! ¡Arruinaste mi tarea! ¡Como si fuera un problema! ¡Claro que es un problema! ¡Todo debe ser perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como caes, gorda! ¡Ahora definitivamente está arrugado! ¡Mi tarea! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me asustas? ¡Tú pisaste mi tarea! Pues entonces no la tires al suelo. ¡No fui yo! ¡No! ¡Puedo pedir ahora a Miss Christie! Pues qué, ¿entonces ya lo pensaste? ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué? ¿Sobre la cita? ¡Te dije que lo pensaré! ¡Si me fastidias, la rechazo! ¡Pero qué tanto lo piensas! ¡Todas las chicas de la escuela están locas por mí! ¡No todas! ¿Kitty? Pero a ella no le interesan más que los libros y la escuela. ¡Lo ves! ¡No eres tan guapo después de todo! ¡Espera, espera, espera! Si Kitty se enamora de mí, entonces tendrás una cita con... ¡Déjame pensarlo! ¡Sí! Pero si pierdes, me das tu coche. ¿Mi coche? ¡Pero yo no puedo vivir sin mi coche! ¡Entonces no estás seguro de ganar! ¡Vale! Está bien, estoy de acuerdo con tus términos. ¡Entonces prepáralas llaves de tu auto! Hola, ¿qué onda? ¿Estás leyendo? Ajá. ¿Qué estás leyendo? ¡Las paradojas de la física cuántica! ¡Pero qué dices! ¡Devuélvemelo! ¡Pero no se entiende nada de lo que está aquí! ¡Porque tu coeficiente intelectual es bajo! ¿Cómo que más bajo? ¡Si yo soy alguien alto! ¡Mta! ¿Y entonces qué? ¿Tú lees todos los días? No, por ejemplo, hoy voy a ir a una exposición de ciencias. ¿Y si después de la exposición, no sé, vamos a dar un paseo por el parque? ¿Yo? ¿Contigo? Bueno, sí. Tú eres, pues, muy linda. ¿Qué te parece si es hoy a las cinco? Gracias por la invitación. Pero no. Estudiar es más importante para mí. ¿Quizás debería haber aceptado? Bueno, ya. Rayos, estudiar es lo más importante para mí. No me importa. Pronto caerás ante mí. ¿Por qué estoy aquí? Educación física es la clase más inútil. ¡Hola a todos! ¿Dónde están todos? ¿Qué haces aquí? ¿Eres la maestra o qué? No, pero Miss Christy tiene una reunión y me pidió que la reemplazara. Genial. ¡Suerte con eso! Bueno, muy bien. Empecemos la clase. Y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y uno, y uno, y dos. Tina, repite. Y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y... Oye, repite los ejercicios. El deporte es muy importante. Es importante para ti, así que hazlo. Estoy viendo Tic Tac, no molestes. Tina. No me importa. ¿Qué no entiendes? ¡Perdón por llegar tarde! Oh, pero aún no llega la profa. Hoy, yo soy la profesora. Tomen sus tapetes. Tomen sus tapetes. Vamos a hacer abdominales. Tina, ese es mi tapete. ¿Y qué? Levántate. Voy a usarlo. Oh, lo siento. Claro que sí. Siéntate y entrena. ¿Qué hiciste? No te enojes, Anita. Si quieres, puedes usar mi tapete. No quiero nada de ti. No quiero nada de ti. Anita, espera. Chicas, ¿a dónde van? Pero chicas, la educación física es importante. No, no. A ver. Este. No, pero qué bobo me veo. Oh, ¿acaso ya estás hablando solo? ¿Eh? ¡Qué cringe! ¿De qué te ríes? ¿Has decidido volverte nerd? ¿O acaso Kitty te mordió? ¿De qué te ríes? Estoy tratando de averiguar cómo gustarle a Kitty. ¿Gustarle a Kitty? No manches, esa muerta de hambre nos quiere quitar a Chris. Tenemos que ocuparnos de ella. Oh, guau. ¿Y por qué estás haciendo esto? ¿Te atrae lo exótico acaso? No es eso. Es que Tina accedió a tener una cita conmigo solo si Kitty se enamoraba de mí. Pero qué plan tan extraño. ¿Por qué Tina te habría dicho algo como eso? Bueno, le dije que todas las chicas estaban enamoradas de mí. Todas, excepto Kitty. Entonces, ¿tú y Tina apostaron? Pues sí. Oh, amigo. Buena suerte con la cuatro ojos. Ya, déjame. ¿Y a ustedes cuál de las chicas les gusta más? ¿Kitty buena o Tina mala? Escríbelo abajo en los comentarios. ¡Caramba! Chris dijo que era linda. Tal vez es verdad. ¡Ay! ¡Chin! Esto se enredó. Te dije que estaba en la habitación. Como siempre, escondida en su madriguera. Chicas, qué bueno que vinieron. Ayúdame a desenredar mi cabello, porfa. Por supuesto que te ayudamos. Ay, mi pelo. ¿Por qué me jalaste así? Eso fue suavecito. Y si sigues de mosca muerta con Chris, entonces ya verás. ¿De qué hablan? No me llevo con Chris. No finjas. Lo sabemos todo. Chris dijo que quiere gustarte. Pero yo no lo sabía. ¿Yo qué? Pues entonces, escucha con atención. Si te volvemos a ver junto a Chris, entonces... ¿Entendiste? Ajá. Pues muy bien. De lo contrario, te quedarás sin cabello. Par de... locas. Entonces, ¿realmente le gusta a Chris? ¡Sí! ¡Qué hermoso! A Miss Chrissy definitivamente le gustará. ¡Ay, no! Solo me quedó un globo. ¿Qué haces con un globo? Hoy es el cumpleaños de Miss Chrissy. ¡Ah, ya veo! ¡Tina! ¿Por qué? El color estaba feo. ¿Ahora qué le voy a dar a la maestra? ¡Mira ya! ¡Prende! ¡Listo! ¡Aquí está la maestra! ¡Buenos días, Miss Chrissy! ¡Tina! ¿Decidiste venir a la primera lección de hoy? ¡Por supuesto! Hoy es su cumpleaños. Esto es para usted. ¡Órale! ¡Muchas gracias! Eres la primera persona que me felicita hoy. Bueno, usted es mi maestra favorita. ¡Ay, qué linda! Corregiré tu mala calificación del examen. ¿En serio? ¡Guau! ¡Es la mejor! ¡Muchas gracias! ¡No, hombre! ¡Gracias a ti! Y gracias por el regalo. ¿Viste cómo se hace? Si mis globos no se hubieran reventado, ni siquiera le hubiera hecho caso al tuyo. Sí, sí, lo que digas. ¡Fuchi! ¡Otra vez esos sándwiches! ¡Ya me hartaron! ¿Dónde está la catsup? ¡Delicioso! ¡Chin! ¡Otra vez no hay lugares libres! ¡Qué asco! ¡Me voy a vomitar aquí! ¡Kitty! Siéntate conmigo. Aquí hay un lugar. ¡Ay, sí! ¡Sí le gusto! Vaya, te ves increíble. ¡Gracias! ¡No manches! ¡Ya está! ¡Comen juntos! ¡Cómo me cae mal esa nerd! ¡Que tengas un buen provecho! ¡A ti también! ¡Oh! ¡Perdedora! ¡Maldita sea! ¡Me quedaré con hambre! ¡Oh! Bueno, aquí tengo otro sándwich. ¡Tómalo! Pero, es tuyo. No te preocupes. Yo estoy bien con uno. ¡Gracias! ¡Eso fue muy lindo! ¡Oh! ¡Igual ganaré la apuesta! ¡Venga, Cris! ¡Sí! ¡Venga, vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, la nerd no está tomando fotos a Cris. Ahorita me va a huir. Hey, tú no entiendes, ¿verdad? Te dijimos que ni siquiera miraras a Cris. ¿Y todavía le tomas fotos? No es lo que piensan. ¿Qué? ¿Te tomaste una selfie? ¿Selfie? ¡Ah, sí! ¿Qué sucede? ¿Otra vez están molestando a Kitty? ¿Fuera de aquí lo entendieron? ¿Cómo te sientes? ¿No te ofendieron? No. ¿Qué onda con las fotos? ¡Órale! ¿Me tomaste una foto? No es lo que tú crees. ¿Entonces eso quiere decir que yo te gusto? Eso no es cierto. Además, me tengo que ir. ¡Sí! ¡El plan está funcionando! Este examen es muy importante y no quiero nada de acordeones. ¿Ok, Eva? ¿Y yo por qué? ¿De qué están hablando? De esto. ¡Ah, no es mío! ¡Me lo pusieron! Sí, sí. Ya apunta a escribir. Regresaré al final de la lección y revisaré todo. ¡Por fin puedo dormir! ¡Me encantan los exámenes! Anita, dame tu acordeón. ¡No tengo! ¡Pensé que tú traías! ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué estás tan preocupada? ¡Me escribe al azar! ¡No lo entiendes! Si vuelvo a sacar una mala calificación, mis padres no me dejarán ir a ninguna fiesta. ¡No llores! ¡Iré a visitarte! ¡Uy! ¡Pobre Eva! ¿Y si la ayudo? ¡Ya deja de llorar! ¡No me dejas concentrarme en esto! ¡Eva! ¡Toma! ¿Qué es esto? ¡Puedes copiarme! ¿Hablas en serio? ¡Sí, tómalo! ¡Genial! ¡Muchas fiestas! ¡Yahú! ¿Por qué les estás ayudando? Ellas todo el tiempo se burlan de ti. No puedo evitar ayudar a quien lo necesita. ¡Muchas fiestas! ¡Muchas fiestas! ¡Muchas fiestas! ¿Qué te pasa, babosa? Perdón, Tina. No te había visto. ¿No te diste cuenta? ¡Arruinaste mi maquillaje! Lo siento. ¿Quieres que te limpie? ¡No! ¡Me fastidias! ¡Pero ya me disculpé! ¡Hola! ¡Wow! ¿Qué es lo que le pasó a tu cara? Fue Tina. Accidentalmente arruiné su maquillaje y... me pintó. Vamos, déjame ayudarte. ¿Y ni siquiera le dijiste nada cuando... Bella te hizo todo esto en tu cara? ¡No! Kitty, tienes que aprender a defenderte. No dejes que nadie te humille. Básicamente es culpa mía. Ellas no me molestan. Yo me lo busco. ¿Te estás escuchando acaso? No se merecen que las trates tan bien tal cual la manera en que las tratas. Chris, estás equivocado. Ya es suficiente. Mejor me voy a lavar. ¡Definitivamente es para ella! Todo el colegio lo verá. ¡Aquí está! ¡Mira su cara! Dejen de reírse de mí. Quítense. ¿Kitty es una perdedora? ¡Sí! ¿Por qué siempre me están molestando? ¡Las ayudé en el examen! ¿Y qué? ¿Sigues siendo una perdedora? ¡Y apestosa! ¡Basta! Cuando queramos, nos detenemos. ¡No vale! ¡Eva, ya me cansé! ¡Sí, vámonos! ¡Buena suerte! ¡Perdedora! ¿Por qué me hacen esto? ¡No soy una perdedora! Chris tiene razón. No dejaré que me humillen más. ¿Cuáles debería elegir? ¡Maldita sea! Necesito preguntarle cuáles son sus flores favoritas. Buenas tardes. ¿Necesita ayuda para elegir? ¿Adam? ¿Eres tú? Bueno, sí. Ahora trabajo aquí. Mira, necesito unas flores. Que sean algo lindas, no lo sé. Unas rosas, por ejemplo. Ni una palabra más. Estas de aquí son las que quedan perfectas. Sí, gracias. Justo lo que buscaba. Obvio, soy un profesional. Definitivamente estas le van a gustar. ¡Órale, Chris! ¿Estás eligiendo flores? Sí. Dime qué te parecen. Demasiado lindas. Sabes que no me encantan las cursilerías. Pues no son para ti. ¿Cómo que no? ¿Y para quién son? ¿Para Kitty? ¿Qué? Bueno, ya tengo que irme. ¡Espera! ¿Y si anulamos la cita? Me das tu coche y tendré una cita contigo. No, muchas gracias. Adiós. ¡Ya no me gusta esta puesta! ¡Estúpido mocoso! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Ups! ¡Es hora de correr! ¿Qué es lo que le hiciste a mi puesto? ¡Ven aquí ahora mismo! Es hora de cambiar de estilo, Kitty. Creo que falta algo. Sí, justo lo que necesitaba. ¡No inventes! ¡Qué colgante tan chido! ¿Qué significa? Significa que me vale estudiar y sacar malas notas. ¡Wow! ¡Eres tan genial! ¡Oh, no inventes! ¡Qué guapísima! ¡No manches! ¿Y por qué estás tan arreglada? Este es mi nuevo estilo. Acostúmbrense. El que te hayas comprado ropa nueva no cambia el hecho de que seas una nerd. ¡Ja, ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que haces? Solo estaba bromeando. ¿Otra broma así? ¡Mmm! ¡Órale! ¡Yo entendí! ¡Ya entendí! Vaya, pero qué chica Qué bonitas flores Pero no son tan bonitas como lo eres tú Bueno, ¿a dónde vamos? Bueno, al cine, a ver una película romántica Yo mismo te digo el nombre Maldita sea, creo que he olvidado las entradas en mi cuarto No pasa nada, todavía tenemos tiempo Maldita sea, este baboso se enamoró de Kitty Se suponía que yo conseguiría el coche y a Cris ¿Por qué te enojas? ¿Para qué necesitas a Cris cuando me tienes a mí? ¡Alejate, Zack! ¡Cielos! ¿Por qué todas las chicas corren detrás de Cris? Él ya no tiene espacio en su diario para anotar a chicas nuevas ¿Qué diario? ¿No lo sabías? Cris tiene un diario personal ¿A qué te refieres? Escribe ahí cada día, ¿como niña? Pues sí Eso sí que es interesante Gracias por la info ¡Qué mal! Otra vez se fue A ver ¿Dónde está ese estúpido diario? A ver Ajá Aposté con Tina por Kitty Tengo que enamorar a esa horrorosa Justo lo que se necesita Sí, lo conseguí Adelante, pasa Aquí están los boletos ¿Podemos irnos? Sí, solo me esperas un minuto Sí, por supuesto ¡Qué habitación tan bonita tiene Cris! Oh, ¿y qué es eso? Kitty Ay, no Leer diarios de otras personas está mal Bueno, pero ahí dice algo sobre mí Así que todo es mentira ¿Y yo qué? Hey, oye, ¿a dónde vas? ¿Cómo pudiste? Te creí ¿Cómo te atreves a mentirme así? Confía en ti ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa? Ya no quiero verte más Kitty, espera ¡Que se vaya! ¿Para qué la necesitas? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Tú le hiciste algo a Kitty? No Ella solo leyó esto Ay, no puede ser Yo escribí cosas horribles en esa libreta No te preocupes Me tienes a mí ¿Pero qué? Tengamos una cita como tú querías Ya ni siquiera quiero tu auto ¿Contigo? Nunca en la vida ¡No me digas que te gusta Kitty! Así es, exactamente Voy a ir por ella ¿Y yo qué? ¡Cris! Hola ¿Qué quieres? Vete Chris me pidió que te diera esto No quiero nada de él Y tú vete de aquí Ok, solo que también te mandó esto Dice que no lo has leído todo ¿Estás bromeando? ¿No me ha humillado lo suficiente? Déjame en paz De acuerdo, solo dejaré esto aquí ¿Qué no he leído todavía? Que fue horrible pasear conmigo ¿Qué? ¿Entonces Chris realmente se enamoró de mí? Sí Chris está enamorado de ti Siento mucho no haberte contado todo antes No sé Discúlpame, yo... Yo no puedo vivir sin ti Pues claro que te perdono Yo también te amo Yo no puedo vivir sin ti ¡Chao! Sí ¡Chao! Yo no lo he leído